Este es Siloé Sirio y Fundación Nueva Luz para el Mundo Entero, 6 y 5 de la tarde, ilumina pues el árbol de Navidad acá en Siloé, en el minuto de Siloé, a las 6 y 5, árbol de Navidad 2015. 6 y 5 de la tarde, con 20 segundos, y tenemos la iluminación del árbol de Navidad, hoy 14 de diciembre de 2015, árbol de Navidad de color verde que ha puesto megaproyectos con la gestión de programas Siloé Sirio y Silas, donde han sido, y aquí tenemos pues este árbol de Navidad de color verde, que todos los ciudadanos caleños, colombianos y extranjeros que se monten en el cableadero podrán disfrutar, podrán tomarle fotografías a este árbol de Navidad de color verde. Árbol de Navidad 2015 y la bandera de Colombia ondeándose en la punta del asta de la bandera. Siloé Sirio y Fundación Nueva Luz para el Mundo Entero, en el árbol de Navidad más alto de Colombia que está acá en Siloé, hoy 14 de diciembre de 2015, ilumina pues el árbol de Navidad desde el mirador Yo Amo a Siloé. Siloé Sirio y Fundación Nueva Luz para el Árbol de Navidad de Colombo. Siloé Sirio y Fundación Nueva Luz para el Mundo entidades.